Y estudiamos estos 153 casos de lesiones degenerativas artrósicas. Y ven, pues bueno, los pacientes, lo típico, la edad, el sexo, el seguimiento. Y queríamos ver qué efectividad terapéutica tenía en cuanto a la calidad de vida, el dolor, la rigidez, la distancia que podían andar y las actividades diarias. ¿Qué hicimos? Tres inyecciones, como normalmente habíamos aprendido desde en Vitoria. Tres. ¿Y por qué tres? Pues porque parecía que tres, científicamente no sabemos si son mejor dos o cuatro. Pero la misma técnica usada en Vitoria, pues la seguíamos utilizando porque tenía más experiencia. Y si ellos tienen ya una experiencia, Miquel, de un año superior a nosotros, pues vamos a creer al maestro porque tiene más experiencia. En un intervalo de 15 días, que normalmente pues se dice, hombre, si son 6, 7 días que la proteína ya empieza a bajar, pues parece que sería mejor a la semana. Pero lo hicimos a las dos semanas. Y bueno, pues aquí ven estos criterios de exclusión que tuvimos en cuenta con estos dos pacientes. ¿Y qué miramos? Pues el WOMAC, el BAS, el Haskison y el Lequesne. Todos ellos, como ven, pues sobre todo a nivel subjetivo. Y realmente vimos que las lesiones condrales, aquí podemos ver la división de grado 1 a 4, 4 ya todo el hueso sucondral denudado, podemos ver cómo se distribuían en esta población. ¡Gracias!